Música Buenas tardes, estamos aquí en la ciudad de Los Limones, Montecristi, en la casa de Radameth Cooper, el pozo de Tía Francisca, y ahora vamos a hacer una pequeña entrevista con motivo de que estamos mirando un milagro de Dios que es el agua. Más de 500 años este lugar ha estado inhóspito, pero gracias a Dios tenemos agua ya aquí en la casa de Los Limones. Radameth, ¿qué piensas de esta agua que nos está llegando aquí a este lugar? Que fue un sueño, porque la verdad nunca me lo imaginé que iba a haber agua aquí en Los Limones, y el primer día que yo vi esa llave, me envía el cielo. ¿Y de tu casa, de tu proyecto, qué piensas? Feliz de la vida, para mí es un premio. Es un tesoro, ¿no? Sí, claro que sí. Estoy enamorado, como cuando un niño tiene un juguetito que le gusta. Gracias a Dios, porque aquí tenemos aquí su terreno ya en preparación, tenemos plátanos, lechosas, yuca, maíz. ¿Y ya ha comido Radameth de sus frutos? Bastante. Ah, ok. ¿Qué es lo que usted le pide a Dios en este nuevo año ahora para su nuevo hogar y este lugar aquí? Salud y bendición. Ok, ok. ¿Y cuáles son los planes ahora? La mujer que me quiera. ¿Que te quiera mucho la mujer? Porque no es suficiente ya. ¿Cuáles son los planes Radameth para el 2011? ¿Qué planes tiene pensado ahora? Trabajar. Ah, pero no hay tirroga aquí, porque aquí no deja eso. No. ¿Se ha dejado? ¿Se ha dejado? No, limones no, pero en el país sí. Trabajar. Ya se está destruyendo. Porque no puedo seguir así. ¿Está dura la cosa? Porque me voy a la derrumbe. Bueno, en todas las torres que se están haciendo esto en Chile. ¿Las torres? Ah, de... Ah, ok. Sí. Gracias.